Si mis ojos ya te besaron, ¿qué nos hace falta? Pa' que tu boca y la mía se encuentren tan bien Ya no me aguanto, tú me tienes la presión alta Y en medio de tanta gente ya no sé qué hacer Debieras irte lejos, pero lejos conmigo Pa' ver si se nos pasa o me quedo contigo Debieras irte lejos, pero lejos conmigo Porque tenerte cerca sin besarte es un castigo Detrás de tu pelo revuelto sonríe tu cara Y aunque tu mano y la mía no saben perder Me desespera mirarte, tus labios me matan En medio de tanta gente yo no sé qué hacer Que no vaya a ser que se nos vaya el tiempo No quisiera que esto termine, lamento Aunque lo que pase se lo lleve el viento Aprovechemos que mañana no sabemos y ya que estamos aquí Debieras irte lejos, pero lejos conmigo Pa' ver si se nos pasa o me quedo contigo Debieras irte lejos, pero lejos conmigo Porque tenerte cerca sin besarte es un castigo Si mis ojos ya te besaron, ¿qué nos hace falta? Yo lo que quiero es saber a qué sabe tu piel Ay, no me aguanto, tú me tienes la presión alta Dame la llave del cielo y me encierro en tu ser Debieras irte lejos, pero lejos conmigo Pa' ver si se nos pasa o me quedo contigo Debieras irte lejos, pero lejos conmigo Porque tenerte cerca sin besarte es un castigo Debieras irte lejos, pero lejos conmigo Pa' ver si se nos pasa o me quedo contigo Debieras irte lejos, pero lejos conmigo Porque tenerte cerca sin besarte es un castigo